Las novedades más importantes del deporte llegan a En Perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Presentan RIMAX Focus, desde hace nueve años la empresa inmobiliaria más importante del país. Y Juan construye un lugar para todos tus lugares. Uruguay empató 0 a 0 como visitante ayer ante Venezuela en un partido por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. El encuentro se jugó en el Estadio Monumental de Maturín, en el noreste de Venezuela. Estamos con Martín Rodríguez, el relator en el equipo de Por Decir Fútbol, Por Decir Algo, quien tuvo anoche a su cargo justamente la narración de este encuentro. Martín, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Un saludo para la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? Bueno, qué decir, ¿no? Para empezar, segundo 0 a 0 consecutivo. Nosotros aparecemos en Radio Mundo con transmisiones cuando juega Uruguay. Y la verdad es que en este doble ciclo me quedé con las ganas de gritar algún gol uruguayo. Aunque la verdad es que ayer, y esto ya nos hace aterrizar en Maturín, donde se jugó el partido en Venezuela, si una selección estuvo más cerca de gritar un gol fue Venezuela, Uruguay. Fue un partido largo. Se hizo largo, quiero decir. Fue un partido duro. Fue un partido en el que Uruguay... Me parece que, sin haber brillado nunca, durante la tardecita noche de Venezuela, fue de más a menos. Terminó teniendo algunas dificultades. Le hicieron que Rochette fuera una de sus figuras en un partido en el que tampoco abundan grandes rendimientos en Uruguay. A mí no me sorprendió. A ver, hay que decirlo claramente. Gracias, Rochette, ¿no? Sí, 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 claramente. En el segundo tiempo evita dos goles de Venezuela en jugadas que tienen un componente similar, de mano a mano, prácticamente, usando todo su cuerpo, con el pecho, haciéndose gigante ahí en la cercanía con el jugador que se prestaba a definir. Uno de ellos, Sabarino, un jugador de Venezuela que entró en el segundo tiempo. Quizá en uno de los momentos en los que Uruguay mostró mayor inseguridad defensiva, jugando más bien por la derecha, aprovechando espaldas, espacios. Y bueno, ahí Rochette tuvo dos intervenciones muy claras. Y después también hay que decir, Emiliano, que hubo otras situaciones importantes para Venezuela. Por ejemplo, haciéndose valer en el juego aéreo, donde a Uruguay le costó por momentos. En las que no intervino Rochette, pero simplemente la pelota pasó muy cerca del arco uruguayo. La primera, mucho antes de eso, en el primer tiempo. Un cabezazo de Rondón con el partido con un poco más de 20 minutos, capaz jugado, que pasó realmente muy cerca de un palo. Es decir, a Uruguay le costó. Yo lo que te comentaba es que a mí no me llamó la atención que el partido haya tenido una nota de dificultad como la que tuvo, para empezar, porque no es la primera vez que Uruguay, como visitante en Venezuela, tiene dificultades. Esta Venezuela está más cerca de ser la que hace cerca de una década parecía tener posibilidades de jugar su primer Mundial, que de ser la de antes, cuando siempre era última. O la de las últimas dos eliminatorias, cuando había perdido pie y había vuelto a parecerse a sus peores versiones. Y a este partido Uruguay jugó, llegó mejor dicho, como se sabe, con muchísimas dificultades. Que por otra parte, y este es otro dato que dejó el partido de ayer, habló de todas las ausencias, no más de 10 que tuvo el equipo para jugar el partido de ayer, entre ellas las de sus principales jugadores, Valverde, Bentancur, etc. Pero ayer, aparte, a los dos minutos, seleccionó uno de los agueros centrales, Sebastián Cáceres. Uruguay empezó el partido haciendo un cambio. Marichal, que había sido titular contra la selección de Paraguay, entró a los dos minutos. Casi que abrió otra vez el partido, porque Cáceres no estuvo. Cáceres, en este contexto de la selección, con gente muy joven, uno de los más expedientes. Ayer era Pelistria en la cancha, que en realidad es un jugador muy joven, con una historia todavía corta en la selección, tuvo además que perder a Cáceres y sobreponerse a todo eso. En un partido en el que, redondeando la visión, yo creo que en el primer tiempo, lo dijo Bielsa en la conferencia postpartido, que fue muy interesante, como de costumbre, hablando de lo que dejó el juego, tuvo buenas capacidades de anular algunas de las, digamos, de las virtudes más importantes de Venezuela. Yo creo que la pienso en el juego de Soteldo, para quienes no lo conocen, oyentes de perspectiva, un jugador de muy poca estatura, sumamente hábil, que lleva la pelota como atada, y cuando no puede entrar por la izquierda, retrocede, se tira atrás, intenta entrar por la derecha, traslada mucho la pelota. Un tipo de jugador de los que no abundan en el fútbol de hoy, donde todo se hace más eficiente, más de pase, pero con un potencial de desequilibrio tremendo, jugador de ofensiva. Bueno, ayer, por ejemplo, en el primer tiempo, Guillermo Varela, que tuvo que jugar en el lateral de derecho por Nández, le cerró el camino muchas veces, a veces Soteldo terminó tirándose a la otra punta, sacando falta, pero Uruguay en defensa, lo dijo Bielsa en la conferencia, en el primer tiempo, por lo menos, en general, neutralizó eso de Venezuela. El tema es que yo creo que no tuvo la posibilidad de sostener un buen traslado de pelota al momento de atacar, después de esos recuperos, sobre todo con Ugarte y Emiliano Martínez, los volantes centrales, que empezaron bien, y creo que se fueron perdiendo en el entrevero que fue el partido, porque aparte fue un partido algo deslucido, con lluvia muy intensa sobre el segundo tiempo, que lo afeó bastante, y entonces la historia en el segundo tiempo fue distinta. Pesó mucho Rondón, grandote, muy veterano, jugador de área de Venezuela, de frente al arco y de espaldas, bajando pelotas para sus compañeros, y Bielsa asumió que terminó el partido haciendo cambios para defender y cuidar el cero, con Marcelo Saracci entrando al equipo, con Fonseca entrando para marcar en la mitad de la cancha, y con Facundo Torres, algo raro que pasa de vez en cuando, y que me parece que a Bielsa le generó cierta culpa, al punto tal de que lo aclaró en la conferencia postpartido, que entró siendo un jugador de ofensiva, para incidir ya sobre el segundo tiempo, y no culminó el partido, entró y salió, porque en un momento el técnico entendió que el cuadrón estaba poniendo a jugar como lo precisaba Torres, y que tenía que privilegiar defender para sacar finalmente un punto, que dadas todas ciertas circunstancias, parece que termina siendo, si no un negocio, por lo menos un resultado aceptable, por su efecto en la tabla. Me remito a la frase del propio Bielsa, palabra más, palabra menos, dijo, el resultado del partido fue generoso con nosotros. Sí, lo dijo claramente. El empate terminó siendo un premio mayor para Uruguay que para Venezuela, que fue el que estuvo más cerca de ganarlo, claramente, yo creo que es un resumen lógico del partido, partido que, por otra parte, cierra este, si es que está bien dicho así, micro ciclo de dos partidos de octubre, recordemos que esto es dos partidos por mes, dos partidos de septiembre, quise decir, ya estaba pensando en lo que viene, que es lo del mes de octubre, cuando Uruguay va a reaparecer, jugando contra la selección de Perú, como visitante, el jueves 10 de octubre, y posteriormente, el martes 15 de octubre, estará recibiendo a Ecuador, jugando como locatario, ya que hablé tanto de las bajas, bueno, no es que el grueso de los jugadores van a volver para el partido próximo. No, no, si pensamos en las sanciones de los jugadores, los jugadores castigados por la Comebol, por aquellos incidentes en la Copa América, hay para rato todavía, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque los que están suspendidos por ese motivo que vos mencionás, recibieron tres partidos, los que recibieron menos, los que recibieron más, recibieron cuatro o cinco, entonces, los tres que están más cerca de volver, de los que están suspendidos por ese motivo, Ronaldo, perdón, José María Jiménez y Matías Olivera, además Araujo, que tiene una lesión, es otra historia, pero Jiménez y Olivera, todavía tienen que estar afuera contra Perú y recién aparecerán contra Ecuador, que será el mes que viene, pero el segundo de esos dos partidos. Ahora, hay un par de jugadores que estuvieron afuera por lesiones para estos partidos, que si todo va bien, ya que son lesiones musculares, se espera que estén, y son muy importantes, sobre todo en esa zona de la cancha, donde Uruguay creo que tiene buena parte de su mayor potencial en esta generación, que es en la mitad de la cancha, posiciones levemente ofensivas, devolantes ofensivos, hablo de Nicolás de la Cruz y de Georgian de Arrascaet. Esos jugadores sí podrán estar en el partido contra Perú, además de que volverán Federico Valverde y Nández, que habían jugado contra Paraguay y quedaron afuera por dos amarillas, de manera que seguirá habiendo bajas, pero el panorama no será tan desolador como ayer, cuando yo creo que Uruguay alcanzó su récord de jugadores faltantes para un partido oficial por mucho tiempo. Viene hasta Juan Construye porque volvió la promo 30% con OCA y es imperdible. Tienen todo con 30% de descuento y con OCA Mastercard, 12 cuotas sin recargo. Cocinas, baños, pisos, revestimientos y todo lo que estás buscando para tu reforma. Si te digo todo, es porque es todo y en todos los locales. Por eso voy a pasar por el nuevo local de Maldonado que quiero hacer unos arreglos en la casa de afuera. ¿Tengo OCA? Sí, así que tengo 30% de descuento en Juan Construye. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Bases y condiciones en juanconstruye.com.uy Para terminar, Martín, ubiquemos cómo queda la tabla. Después de este empate de ayer, Venezuela 0, Uruguay 0, en Maturín y los otros resultados que se dieron anoche, la Celeste queda en tercer lugar, ¿no? A ver. Efectivamente, está tercero Uruguay, tiene 15 puntos, primera está Argentina con 18, Colombia tiene 16, Uruguay 15, Ecuador 11, Brasil-Venezuela 10, ahí pasamos la línea de la zona de clasificación, luego Paraguay y Bolivia aparecen con 9 puntos, la selección de Chile tiene 5 y Perú cierra con 3. Simplemente repaso muy rápido los resultados de ayer, algunos sorprendentes. Sí, sí, faltaba eso. Bolivia después, claro, porque Bolivia después de 31 años ganó un partido como visitante y le ganó a Chile, jugando en Santiago por 2 a 1. Chile está penúltima, atravesando un momento muy duro, impensado, sabemos que está en tiempos de sobreponerse a un recambio generacional que no es fácil por la calidad de los de antes, pero uno no se imaginaba que estuviera penúltima en la selección, ya con 8 fechas de la eliminatoria jugada, en el partido más importante de la fecha, en calidad y mirando arriba, Colombia le ganó 2 a 1 a Argentina, no es revancha de la Copa América, porque eso no tiene revancha de la final, pero es un resultado muy importante para Colombia, que entonces salta al segundo lugar. Además Paraguay en gran momento, después del cambio de técnico, empató en Montevideo con Uruguay y ayer le ganó a Brasil 1 a 0 con un golazo de Diego Gómez y por último Ecuador derrotó a Perú y confirmó la condición de colista del equipo de Jorge Posati, el técnico uruguayo que dirige a Perú, jugando en Ecuador, 1 a 0 fue el resultado con gol de Ener Valencia para el equipo ecuatoriano. Martín, gracias por acompañarnos hoy, seguimos en contacto con el equipo de Porro Decir Algo, estaremos con los comentarios habituales, de Sebastián Morera, aquí en perspectiva a lo largo de la semana y con ustedes y las transmisiones acá en Radio Mundo, regresará el trabajo del otro equipo ya el mes que viene, con los dos próximos partidos por las eliminatorias. 10 de octubre contra Perú, lo haremos desde algún bar Montevideo, ya los invitaremos, y el 15 de octubre contra Ecuador desde el Estadio Centenario y todos los lunes de 21 a 23 en el Por Decir Algo programa. Hasta la próxima. Que pasen bien.